Ya no sé si voy a hablar, ya no sé si voy a hablar Por el cuerpo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche 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 Montero No se va, no se va, no se va Quiere otra vez Quiere otra vez Que mi corazón tuve Ahora es mi ilusión Se va, se va, se va, quédate otra vez Quédate toda la vida, quédate otra vez Tú eres mi bala perdida, quédate otra vez Que mi corazón no...